Y por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la fiesta en serios aquí en Barcelona. No es pa' tanto. Vale, hermano. No, no. O sea, tenéis un problema muy serio, tenéis una problemática con que las rimas que no tengan doble sentido las veáis simples. No todo es cuarta barra, no todo es doble sentido. El cómo la hila, el cómo la construye, es exquisito. Y ya llega al final y te remata. Yo no sé por qué a todos, donde no haya un doble sentido, lo veis simple. Esto no es simple de hacer. Freestyle real, al momento, bien ejecutado, buen remate, buen flow. ¿Qué coño más quieres? Que haga una pirueta, hermano. Vale, vamos con la underchamps de Madrid. En esta ocasión no voy a hacer como con Alicante, que reaccionamos todas, porque estuve de jurado que lo que tú sabes, la vaina que apoya a los chavales del parque, de toda la puta vida de Dios. Más aún si son de la tierra. Pero vamos a reaccionar dos de Madrid. Concretamente, Cambra vs. Ibi Rose y J. Bickel vs. Ético. Así que empecemos con ese J. Bickel vs. Ético o con ese Cambra vs. Ibi Rose. Decide el chat, pero dentro vídeo. Vamos para allá, underchamps Madrid, jornada número uno, Misteragon, el jurado de SRK también. Y verte, si me equivoco. Vamos para allá. Bueno, empieza Ético. Se escucha un poco flojito, ¿no? Ahora. Uno, ascendente. Ascendente, ya tú eres descendente. Has visto los astros y en el rastro yo fui diente. Me quieres buscar dentro del día siguiente. Asciendo, pero el ascensor nunca baja. Doble. Doble, yo doy el triple, normal que cobres. Pelas, cobre, eh, la cola cobra. Soy noble, quieres buscarme entonces, eh, me quieres partir en el frío, pero fui un... Rosa. La vida no es de rosa, mi prima. La vida no es de rosa y la cosa no intimida. La vida no es sedosa, te lo digo, mi vida. La vida es de rosa y me quedé con la fina. Lábrima. Las lágrimas cayeron para arriba. Yo miraba para el cielo y buscaba tu autoestima. Dime dónde estaba, las lágrimas me manchaban toda la cara mientras se ha sonrido. ¡Marea! Es la marea del barquito de vela que sin viento no navega. Y de ese grito la marea, pero dependes de que la luna de arriba se... ¡Apagar! Quieres acabar o prender todo el clipe. Dame todo el tresco. Muy buen Atlético. Sí, sí. Quieres apagar lo que encendiste. Quieres alegrar a la gente que estuvo triste. ¡Bielco! ¡Algada! Muy rapper. Muy rapper, la verdad. ¡Vale! ¡Aquí va a Jota Víkel! ¡Vamos con Jota Víkel! ¡Cuidado Jota Víkel que es muy bueno, eh! ¡Vamos! ¡A! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Ay! ¡Vamos! 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 Solo yo te analizo, es un rapero, pero con la cara de Susana Griso. Sin cara. No le va el corao, mejor la salsa rosa. Y el efecto mariposa. Me dice que yo alegro a la gente triste, pero lo que le deprime es tu prosa. Soy un joven jugador y tú un joven perdedor. Haz un muñor de un leviosa. Pa' que leviten las cosas. Que te veo muy nerviosa. Canapé. Canapé, ¿qué es lo que? De esos te comiste tres. De las camas de un hotel. Todos me temen. Justo un canapé y tenía regusto a 7. ¡Tiempo! Muy bueno, J. Viquel. Ni idea cuánto llevaba Viquel sin batallar, la verdad. Ni idea. Pero me ha sobrado siempre. Dos, uno, Madrid. Madrid, pues esa es la temática, me viene al pelo. Es decir, que es muy práctica. Si hablamos del Madrid, me aplauden aquí a mí, como a Ronaldinho. Tengo con la elástica. Tengo el Bernabéu de pie. Solo que no es de Brasil, es de Carabanchet. A este ya le gané 500 veces y creo que se convierten por tres. Sí, pero eso que yo dame tu apelo, me quieres buscar, pero no tienes ni tiempo. He llegado, te he arreglado todo el partido, alegrado la cara del Madrid. Fabio Capello. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Que yo quiero escalar a Primo. Quieres hacer sangre como Tarantino. Así rimo, te jodí el partido. No quiero escucharle, Maldito Florentino. ¡No! Maldito Florentino. Y dice que escapelo este Primo. Pues yo soy José Mourinho, porque yo soy decisivo. Y convierto este equipo de mierda en algo competitivo. ¡Ojo! Maldito Florentino. Ha empezado a él hablando de fútbol, ¿eh? Ha empezado a él de fútbol. De Madrid y le falta la camiseta del Real a este Pim Pim. Lo mido en decibeles. Muchos títulos a mi espalda, Neptuno, Cipeles. Tú, quieres duerme, te ves por las paredes, pero acabas echando la puta en lo bajo del güey. Acabas callao, enfrentaste el sol. En principio te digo, pío, no das ni bro. Me quieres buscar, dentro de Madrid soy sol. Las siete estrellas es de Mons, mi competición. Pues nada, Primo, lo que te cuento, que otra vez me repites ese cuento. Si te hablo de fútbol y me cambias a las líneas, de metros solo refuerzan mi argumento, turista. Te les estoy dejando locos. Muy bueno. Si tienes aquí de turismo, tranquilito, niño, te dejo que le hagas fotos a mi escroto. ¡Fa, fa, fa! A los de Madrid yo les quiero mucho. La gente que sale a la frita busca el curro. La gente que sale a buscar el curro porque no han tenido buen futuro. Se lo buscan solo. Última. Los barros del sur, pero tú lo que no te entoce, ¿qué dices tú? Ten cuidado que no soy madrileño, tú. Yo soy español, yo soy salándalo. ¡Sí, sí, sí! ¡Viva el Jornado, Jornado! ¡Viva el Jornado! ¡Viva la batalla, eh! ¡Viva el Jornado! ¡Viva el Jornado, Jornado, Jornado! ¡Viva, cuatro, seis! ¡Tres, dos, uno, diemos! Ahora dime todo lo que está pasando, te abandonan por mí, llámame chancho, estás estancado dentro de la liga y sobre el rover cuando te tira rimas, tú quieres meterla pero el rover se aproxima, te joder partido pero que suenen bocinas, latidos latidos de un corazón partido, latidos que suenan divididos, ya que esparro, está hundido todo el navío, no me fío de ese desafío y de esa no me fío, con el corazón sombrío, con el corazón caliente pero el coco frío, si quieres buscarme dentro de esto, busca tu estilo, llevas muchos años para rapear así, primo, nunca te has planteado tener estilo, tener un flow, tener las frases en pergaminos, solo insultas y eso eres un mezquino, a mí me quieren, a ti te multan los vecinos. Ok. Ya. Y ético y cámara fuera de Red Bull, ya. Si quieres que te diga. Me viene el tonto aquí a hablarme de rap, a decir que es el mejor de la ciudad, que mis vecinos me quieren denunciar, no te quieren por quien eres, es porque eres quien está. Te pego a la realidad, solo habla de deportes el chaval, pues entonces deja el rap, y no te apuntate a tapar y deja que haga esta mierda un jodido profesional. Que tú eres un gilipollas, hermano, yo rapeo punto aparte. Y si toca hablar de Madrid, ni deporte ni niñas de metro, tonto, háblame del parque. Que es a lo que venimos, hermano, no aquí arrimar tus flowcitos de pargueras. A mí me gusta el freestyle no competir, y si te gusta la sombra, solo pa' que te federas. Porque no pongas a boxeo, bro. Si luego dices bro, no, no me peleo. No, no me peleo. No, no me peleo. Fuera la primera hostia y el ético en su geo. Un normal, te lo repito, yo soy un profesional. Tú has venido a rimar, a rapear. Yo he venido a que te pides con un nudo en la moral. ¡Tiempo! Más sangriento, J.Miquel. ¡Pon otra paz! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Echo loco campeo y me siento libre! Bajo al parque sólo para hacer que vibre. Le has colado a todos, la del chaval sensible. Y a mí sólo me parece que eres heteroflexible. ¡Waaaaaah! ¡Hostia, la que le ha caído! ¿Qué ha pasado? Una patrulla, vuelve a hacer a Minuto. Pues me tranquilizo porque te acabo de hacer la de los cuerpos de Naruto. No sé lo que es que estaba pensando que bien que lo he hecho. Me bajo al parque a que me pongan a un rival. Y se encontró un golida que le está dando en el pecho. A mano abierta. Se están lloviendo tantas que ni las cuentas. Estás perdiendo la cuenta. Eres parrales porque a tu rosario le salto las cuentas. No te gustaban las rapeadas guapas. No te gustaban las rapeadas guapas. Y ahora suelto contenido. Lo de los flow divertido. Ya se me ha pasado esa etapa. ¡Vamos, cabrón! ¿Conoces esta sensación? No me ponen en mi punto, pero bajo y hago un minuto y soy el mejor. ¡Bravísimo, brother! ¡Bravísimo, brother! ¡Bravísimo, brother! ¡Bravísimo! ¡Ibson! ¡Gracias por los 12 meses, bro! ¡Bruísimo! ¡Bravísimo! Es como una JV que tiene un nivelón. Un nivelón. Y es eso. No está en ningún top. No le llaman paná. Pero ahí está. A ver, con su hueva. Al final se durmió la cigarra. Y carote vengo a cortar las talas. Es mucho mejor esta puta muerda. Para el público que hoy llegó a tabarla. Con relleno. Tienes todo el relleno, neno. La verdad que esto es lo de siempre. Yo quiero lucriles evidentes. Tramito sensaciones, ni se compra ni se ven. Todo insulto al mazo bien. Pero Adán y Eva ya no quieren, pero te den. No te den. No te den. Falsa, promesa, y aprende. Me fui para el PSG. Cotizó como Jesse. ¿Cómo se ha hecho el jefe? Soy el jefe en que te kemanefe. Si eres que jeje, me lo fumaré. Uno, dos y tres. Pregúnteme! Le contestaré. Tengo tanta barra, hijo de puta, que no te cabe ni nada! ¿Vale? Sí Llevan las gafas de cejo, primo Estoy viendo al mejor reflejado En los ojos del vecino ¡WAAAAAAA! Llega el Robert camarada Admite que tu época fue la época pasada ¡WAAAAAA! 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 Jviggel está ganando la batalla y está siendo superior Pero lo que tiene Ético es magia Fíjate que abran un minuto más a contestar Más batallero y tal Pero es espectacular lo bueno que es este tío Y que pena que ni Cambra Ni Jviggel ni Ético Estén en una Red Bull Es espectacular estos tíos necesitan Un foco mediático porque verdaderamente El talento y el nivel lo tienen Solo hace falta un empujoncito A nivel mediático y ya está Chicos Úñima ronda Que buena La repito, la repito si queréis Me parece espectacular porque además Se nota que es improvisación real porque es que Le quiere mirar a los ojos y ve las gafas Que puta que no te cabe ¿Quieres que rape más agresivo? Esto escribo y me escribo Tarantino Llevan las gafas de espejo, primo Estoy viendo al mejor reflejado En los ojos del vecino 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 Con que las rimas que no tengan doble sentido Y ya no se enlante No se enlante En los ojos del vecino Buenísima No, que ya no paso porros Y esos comentarios los ahorro A esos raperos del panorama los borro Lo que paso es tu cabeza por mi homies en mi corro Te lo cuento en sí Dejaste de pasar porros el día que ya pasó de ti Te tuviste que centrar por el centro de Madrid Un corazón caliente se tiñó de gris Dejaste de pasar cuando pasó de ti Pues no, ¿por qué no me influye en eso el amor manín? Lo dejé porque el móvil hacía así Un sonido raro como que escuchaba el CNI El CNI te investiga cada dos por tres Y hace policía la placa no pasaré La pienso querer cuando me aprenda a querer El CNI a mí me investiga Porque es el centro nacional de inteligencia Y cuando le pasen el vídeo de esto También por el centro nacional de impertinencia Debo frases especiales Pero solo ceros en casillas especiales Porque no sabiendo apearme las bases Debo ser inmesta en cualquier fase Si ves, se siente mazo bien Porque ha sacado un dos en casillas especiales En casillas especiales ¿Qué pensabais en el instituto de esos chavales? Si te sientes insultado, eso es algo que te has sacado tú de dentro Lo siento Yo no te estoy insultando Yo hago que te señalen y se rían de ti 300 300 pero yo me jodería Tengo la altura cual Rosa Liria Me da igual lo que tú digas, Jesús Es daño sentar y más rapeando así me jodería ¿Dónde quedamos, hermano? ¿No eras tú el mejor en los escenarios? Y ahora te quejas del público No eres tan músico delante de este barrio Soy músico, lúdico, tú el Pussycat Lo siento, soy músico, único La verdad que soy lúdico Lo viste pero luego perdiste el tiempo justo ¡Ultima! Eres el Pussycat y eso es verdad Porque estás con tus amigas en el jacuzzi Yo te doy un bofetón de realidad Porque yo soy la polla y tú eres un Pussycat O sea, tanque, estás ahí, ¿no, bro? Eres este, ¿no, tanque? Yo te doy un bofetón de realidad Porque yo soy la polla y tú eres un Pussycat Muy, muy, muy guapa la batalla, ¿eh? Batallón, bro Puto batallón por parte de ambos Evidentemente, gana J.Bickel Pero espectacular, espectacular El nivelón que tiene Ético Lo diferente que es, lo distinto que es Y J.Bickel, el nivelón que tienen, ¿eh? Han dado, de momento, de todas las underchamps De todas las ciudades que he visto Esta es la mejor batalla de lejos A ver el puntaje de los jueces Vale, cuenta regresiva en 5, 4, 3, 2, 1 Evidentemente Mister Ego 55,5 J.Bickel 41,5 Ético SRK 74 J.Bickel 58,5 Ético Verted 104,5 J.Bickel 65,5 Ético Batallóncio, gana J.Bickel, como debe ser Y bueno, Yetico también ha estado Fantástico, genial, la verdad Batallóncio Ey, 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 ey Mi hijo de puta porque sabe que ya tengo detrimento Porque mi hijo de puta soy el mejor del evento Porque mi hijo de puta que yo... Vamos por allá Con ese cambra y mi rose Y mi rose cambra Hombre, esto está grabado con un Alcatel Pero bueno, me sirve No me voy a quejar Está grabado con un Alcatel Pero bueno, todo bien Por lo menos está grabado Díselo, explícaselo Mucho texto 3, 2, 1, fiera Soy una fiera Han soltado la pantera Muchos seguidores tan poca guerrera Seguidores lo tiene cualquiera Con una cuenta bancaria entera Tengo el movimiento Y no es naranja, es verde Contra ti juega la suerte Yo soy el raperito que casi nunca sorprende Porque a todos los eventos viene fuerte Regreso Ha llegado la serpiente El regreso del hijo de puta más indecente Es una fibita a la que me ponen enfrente Mejor que los tíos se me ponen más caliente ¿Qué quieres? Yo voy de rojo, yo el toro A los cuernos no los han puesto a todos Así que los hombres no somos iguales todos Te repetís lo mismo como un loro Emoji Eres el emoji, yo el enfadado o el triste Tú tan solo un quiste Hay ochenta por delante de ti Que son mejores en rap Así que no sé por qué cojones viniste ¡Siniestro! ¿Qué más dicho? ¡Siniestro! ¿Cómo voy a dejar el coño de esto? Te la voy a meter seguramente Y a ese centro que va a hacer De nueve meses a ver un nacimiento ¡Tiempo! ¡Vale! ¡Vámonos bien a esto! ¡Ay, ay, ay! Maso, maso Maso, maso, cambra Estás loco, tío Ocon, Evie Rose Y Simón ¡Ay! ¡Dale, pa' ya! ¡Empieza en! ¡Tres, dos, uno! ¡Neutro! Yo, ¿qué te pasa? ¡Ey, yo, loco! Simplemente yo te veo y te esquivo Viene el tíbor ¿No ves que yo sí revivo? Yo te veo y yo veo Que no tengo ascos a tu colectivo ¡Expectativa! Hay colectivo de los mendigos Por si acaso no les cuento Pero en verdad Tú sí que eres un payaso Y en verdad ¿Qué pasa? Tartaja Te has puesto nervioso Parece que le has puesto Sus expectativas bajas ¡Acertado! Así que se ha acertado Porque acierto Y entonces yo sé Que esto es óptimo Esto es lógico Y en verdad Tú no vas sin aceptar Y menos en un test Para alcohol y dos ¡Naranja! ¡Cállate la puta boca! Y en verdad Yo vengo y soy un fran ¡Es que esto te lanza! En verdad Es el de más calle Parece que con detalle Luego es de la naranja ¡Residencia! Trapado un poquito Y no pasa nada Bro Es la residencia Pero en verdad Es la muerte Porque con residencia Tú llegas ahí por suerte Agarrar Y cada viernes Yo te agarro Pero yo lo hago Y entonces yo sé que te adelanto Porque esto es todo Lo que yo si narro Yo he olvidado la palabra Pero hermano Yo siempre lo hago ¡Tiempo! ¡Cajita! ¡Cajita! ¡Vario! Una pena que cambra Los cerros del bull Efectivamente ¡Empiezo a Rous! ¡Rota temática! ¡Se lo damos en! ¡Tres, dos, uno! ¡Alecina! Yo sigo y que es madricina Pero siempre esto viene Y yo siempre doy la salida Que es lo que me cuentas Prima es normal Yo tengo la materia prima Y tú eres artificial Pero no es medicina No puedes entender ¿Quién dirías? Esto puede venir Y entonces yo vengo con estrés Ahora ni lo puedes ver Parece que el cambra No lo hace muy bien Hoy viene por AliExpress No soy de China Yo soy de Madrid Chabeluco Eh, loco Y criado aquí Pero madricina Si te representa a ti Es el único Que no se va Después de meterse a ti Es el consolador De plástico Yo elástico Un maquinón Dentro de tu culo Soy mágico No me digas Que esto va de China Porque madre mía Prima rimas como si fuese Sin más Lo hago de puta madre Y con gusto Así que cállate Y entonces yo no me degusto Me da el vibrador Y con dolor Pero yo cojo Y se lo devuelvo Porque no tenemos Los mismos gustos Yo te dije a gusto No puedes decirme nada Pero cabrón Yo sí que cojo Y yo amo a Dios Porque yo amo a Dios Así que no puedes ser Una papas Y ya es de Necesito tener un vibrador Al lado Y es verdad Lo tengo muy claro Me quiero hacer un trío Y no llamo a ninguno De tus hermanos Me la ve Y acaba complejado Y es que no se pueda complejar Porque es chino Tiene el pene En diminutivo Y tú no eres nada atractivo Por mucho que te chillen Por tener un colectivo Yo Pero yo no lo hago de lejos Y a lo mejor yo puedo Dejarte hasta perplejo Pero en verdad Yo sí te mato viejo No puedes comprenderlo Que ahora yo sí vuelvo Yo sí te puedo matar Y en verdad Ahora yo sé que traigo La novedad El que más presume Que tiene mucho en verdad Es el que deja resaltar Toda su inseguridad Si yo no tengo na No tengo na, prima Tengo los ojos Madre y China Por fumar la China Y el alma que me invita Y no sé China Cállate en la boca Puta loca Estás cogiendo de mi China Para echártela dentro la copa Después te vuelven loca Y acabarás como cualquiera Con cualquiera No hay una polla en la boca Sí, pero en verdad Esto anunce de goya Yo tengo mucho más arte Incluso más que goya Tienes la millaga Madre y China Brota Qué pena Que no te pase Lo mismo con la polla Es una mierda Porque no te sube Ni va para ningún lado La pobrecita Ya no va muy bien Pero entonces Yo siempre lo hago Y siempre puedo hacerlo bien No puedes comprender Que yo puedo Claro que mi polla No es Madre y China Porque es demasiado grande Tronca Hay mucha gente Que la ha visto tiesa Pero rapeando Y no por boca de otras Última Así que cállate Madre y China Así es como rimas Tu prima Tiene más talento Mi vecina Y eso lo que Solo canta Maral Cuando el marido lastima ¡Cierto! Duro para ellos No, no, no Duro, duro, duro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! Siguiente ronda Aquí es la cámara Minuto y de vuelta Ojo, ¿eh? Te gusta por ahí Ahora sí Te gusta por ahí cositas Aquí es la cámara En 3, 2, 1 Tiempo Las batallas han ganado Dime la puta verdad ¿A cuántas estás apuntado Por aquí en la capital Ha sido a dos o tres Y alguna que otra dual De esas que va Pibes con pibas Y no, no puedes jugar Es que eres mala De cojones Cállate Que vivas a conquistar Es un minuto No lo ves No te enteras del formato Y estás aquí plantada de pies Cuando hay mucha gente Que tiene más nivel Así que dímelo Estás aquí por lo que estás Todos lo sabemos Y nadie te lo dirá Y para eso ya estoy yo Pa' decirte la verdad Aunque te duele Después no te consuela Ni el mojá Vas mojá Cállate la boca Y ya está Está papá Voy a subir el nivel Chaval Me trabo un poco Pero es normal Mientras yo estaba de resaca Te pasabas a pensar Me toca contra el cambra ¿Qué hará? Alguna rima de esas escrititas Seguro vas a tirar Hombre No me digas que sí Y si es la verdad Si todos lo sabemos Aunque casi nadie lo dirá Es así que la dicen Pero no me da igual Estoy loco Y como Te saco el culo Como sin chance Me pira un poco Y es verdad Lo que tiene 24 horas Sin dormir Y 24 de fumar Tiempo Tiempo Bancho Recomina la base Que le toman rock ¿Tiempo? Cositas Vale Vas a buscarlo Si estás lista El segundo menú Me costó un banchito De rap guapo Mami En 3, 2, 1 Tiempo Última Me voy un poquito Pero lo que suelto Sí que se puede Flojita Y mi bastante flojita Tiempo Tiempo Muy bien Muy bien Pacho Pame base Ahora pita el rock Minuto de vuelta Ok, ok Un par de cuello Cabrón Una dura Para matar 3, 2, 1 Tiempo Voy a dejarle la base Bro Yo puedo comprender Cuanto antes Cuanto más viajas Más tiendes a conocerte Y antes Puedo disfrutar de esto Y saber que lo que siempre Suelto Sí es apuesto Pero en verdad Yo pongo detalle Estoy yo hablando De lo de dentro Y tú hablando de calle Y ya no sabemos Tu discurso Insulso Siempre lo repites Pero yo no te hago el pulso Porque en verdad Tú cuando seas Un adulto En verdad Tendrás Es una traición dentro Y yo ni me preocupo Sudo de lo que me puedas decir Yo sí que puedo ver Este mundo sobre mí Y es el sí Yo sí Lo que puedo decir Así que tú cállate Porque no puedes Ni sobrevivir Dame una O dame otra Yo sí que puedo permitirlo O hacerme otra Para que entiendas Que ahora mismo Tú ya no aportas Todos sabemos Lo que hace Y entonces Ya ni lo notas Última Dejo que tú te desoyes No puedes darme el desorden Yo lo ordené Lo que puedo hacer Esto sí que va a hacer Tiempo 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 Ok, Cambra, responde A ver, Cambra Si despierta un poco esto Tiempo Tiempo Hostia Me acabo de dar cuenta Dice Muy buenas tardes Que se ha visto Al jincho moreno Vestido de blanco Liando su main Ah, no puede ser Sí es, sí es Qué bueno, tío No puede ser Ay, aquí estamos En Orcasitas Viendo el underchamp Desde casita Estoy en la placita Rulándome un mic Que madre mía Es lo que flipas Joder Te envendo Una psicopatada Dos uno Ah, para hacerlo De esta manera Ni Dios lo sabrá Si estoy escuchando El Cambra en el rap Es porque me gusta Como le mete el chaval Dos minutos Es mi minuto de antes Que no puedo dar nada No me has dado referencia Tan solo me has dado Relleno Bueno, es verdad Una pensada que has tirado Y se ha notado preparado Ha sido el único patro Bueno Así que ¿Qué te voy a contar? Te voy a contestar a ese Pero solo para no fallar Entre copas de ambición Sueno nadar Ambición no lo que quiero Si el deseo es el soñar Y yo no quiero soñar ¿Cuántas veces he podido Entrar en la red Boom, chaval? Demasiadas ¿Sabes contar? He pisado una prueba Y me ha costado llegar No sé si lo entiendes No me sorprende No me he nacido En billetes verdes Ni para nadar En billetes verdes Lo que de niño Son un sueño de mayor Ni te sorprende Última Porque juegas con la calle Yo sí que Yo controlo el detalle Te hace un parón La base El justo parón Que te ha hecho así En el producto Que te calle Tiempo Muy flojita la pantalla Yo papá Tema ronda Y aún así te voy a ganar 3-0 Soy el dueño del tablero Para que veas que solo con los números de Instagram Hacen daño a terceros Lo he arreglado Lo he arreglado Lo peor es que tú nunca has predicó con el ejemplo Y es por eso por lo que yo suelto Lo peor es que el tío se enorgullece Que duro No te enorgullece Ya se me pudo Mira Si los trabones restasen Tracarías un menos 5 en cada una de tus frases Eres tan la fidelidad Sabarse Que has hecho que me trabe Cuando no suelo trabarme Lo he arreglado Lo peor es que tú nunca has predicó con el ejemplo Y es por eso por lo que sigue siempre es en la inercia Mira, aunque pierdas has ganado Porque no me das contenido Y antes de todo se he quedado como un pringao Eres como echar la leche Y después tener los cojones de echar cola cao Claro que sí, pero eso ya no es un adulto Yo sí puedo entenderlo Y tú sí que eres un inculto Es normal que estés nervioso Y uses el recurso de coger y decir Venga, pues escurro el bulbo Claro que me pone de los nervios Raperos de mierda que no saben rapear Y un público que no tiene un criterio La esclavo demasiado tarde Pero la esclavo tan pronto tomándolo en serio Y después de cuatro trabadas y las cuentas bien Yo puedo entenderlo dando el 100% Tú no te piques, yo lo vuelvo a hacer Así que dame contenido que ya lo quiero ver Escúchame, cállate la boca Eres la pan la que está aquí Tan solo por el puto Instagram Que es que tengo que contar tus trabadas Ni siendo el malo del Spiderman Yo, claro que sí ¿Qué te pasa en ese día? Tan solo yo sé que tengo poesía Lo que pasa es que a mí me invitarían Y yo nunca lo rechazo Pues lo apruebo porque es todo por tenis Mira, si me hubiese tocado el beat Que lo hubiese sacado cojones Pero me tocabas tú Y me he pegado tres fiestones He venido a la batalla Tú y que va de vacaciones Porque sé que en tu bocacho Tú no tendrías ni opciones No, yo tenía insomnio esta noche Me choca, quita en los pantalones Que derroche La puta te es que yo sí que tengo el broche Y aún así tú todavía sigues de peto por la noche ¿Acaso decir que has hecho cajita en los pantalones? Yo tenía insomnio esta noche Me choca, quita en los pantalones Que... Claro que sí Y eso es obvio No puede dormir Tenía el abobio Le toca contra él Que controla este monopolio Y mientras tu novio en tu cama Escuchando lo que ya es obvio Sí Lo que es demasiado obvio Como el obvio Yo puedo hacerlo Pero odio Si en verdad Tú estás en tu escritorio Pero estás de pedo Y nunca vas a poder Para lo adentro Todo tu odio Mira, menos mal que los jurados Han enfrentado a gente Que es tan mala como tú Y así al menos saben lo que siento Porque los dos que estoy sacando Deberían ser cuatro Por tu falta de argumento No son faltas de argumentos Es lo que puedo soltarte En este momento Lo que pasa Que lo más fácil Es decir que no es tu culpa Y entonces Acudir al resto ¿Pero qué coño quieres Que te conteste a esa mierda? Si estoy con un plato de comida Pero en Nigeria No me va a caer nada Y la cosa está seria Un niño sirio No le teme a las tragedias Última Un niño sirio No le teme a las tragedias Yo no entiendo Si la cosa es seria Pero la verdad Vienes a contarlo Porque nunca te ha pasado a ti Así que tú no puedes valorarlo ¡Tiempo! Es que no lo ha dado No lo ha dado No lo ha dado nivel En ningún momento Tiene toda escambra Está Es que Verdaderamente Está rapeando Contra una pared O sea Cuando digo Rapear contra una pared Es rapear sin estímulos A eso me refiero Que es que no tiene un feedback O sea Tiene que estar constantemente Él Agarrándose a cualquier cosa Para tratar de decir algo No está bien ninguno Claro Pero no está bien Porque no tiene Algo recíproco Si tú a cambra Lo enchichas Él se viene a más Pero A cambra Si durante 17 minutos de batalla No le das un solo estímulo ¿Qué quieres? ¡Dos! ¡Uno! A cambra se la suda tanto Que está con el teléfono ¡Van a cambra! ¡Pero ruido para dos! Mr. Ego 28 puntos Cambra Ibi Rose 22 SRK 47 y medio Cambra 24 Ibi Rose 63 Verted 27 Ibi Rose Este es Mr. Ego ¿No? 28 22 Más o menos Como mis puntajes ¿Eh? A A A A A A A A Gracias por ver el video.